Aquí dice que los ornitorrincos de tierra entierran sus huevos. ¡Hasta yo sabía eso! El huevo de ornitorrinco de tierra eclosiona con la primera escarcha del año. ¡No puedo esperar hasta el invierno! Parece que los ornitorrincos voladores ocultan sus huevos en las alturas. ¡Esto promete! El huevo de ornitorrinco volador eclosiona en caída libre desde el punto más alto de su entorno. ¡Ahí es nada! ¿Quién ha dibujado esto? ¡Vaya red más mal hecha! Parece que los ornitorrincos de fuego esconden sus huevos en géiseres. ¡Vaya suerte la mía! Los ornitorrincos de fuego sí que saben. ¡Incuban sus huevos entre las llamas! Dice que los ornitorrincos de agua esconden sus huevos en la costa. Bien, en una isla ese dato me facilita la búsqueda. El ornitorrinco de agua incuba sus huevos en... ¿La boca de un pez cebra vivo? Un pez de agua dulce al parecer. ¡Me encantan los retos! ¡Una manivela! Rufus, eres un genio. Parece un huevo de ornitorrinco volador. Uno más para mi colección. ¡Ni se te ocurra tocarlo! ¿Yo? ¡No he tocado nada! ¡En todo caso, he pateado! ¿Lo ves? ¡Jejeje! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo la sensación de que alguien tatuó la palabra venganza en mi espalda con un rastrillo? Será el estrés. ¡Para! ¡Yo te tengo! ¡Vaya mansión de pacotilla! ¿Y estos hierbajos? Son flores, Rufus. ¿Estos matojos son flores? Espero que las estén regando como es debido. Comprar agua. Toma, Rufus. Deja esto en el buzón del servicio cuando salgas. ¿Pero quién se cree que es? Vale, es mi padre, pero no soy su recadero. Vaya mansión de pacotilla. Hasta tiene parásitos. Eso es mi acuario. Colecciono peces exóticos. Y diminutos. Eso me recuerda que tengo que darles de comer. Comprar pan. Vaya mansión de pacotilla. Allí falta un trozo de pared. Es una ventana panorámica, Rufus. Pues vaya corriente que tienes. Ahora que lo dices, creo que la calefacción está apagada. Comprar carbón. librerías con puertas secretas, volumen 1. librerías con puertas secretas, volumen 2. ¿Qué forma de malgastar espacio? Un verdadero caballero goza de la buena lectura. Digas lo que digas, esta estantería es fea. Y con esta oscuridad no hay quien lea nada. Cierto. A ver si un día de estos compro una lámpara. Hasta entonces tendré que apañarme con velas. Comprar velas. ¿No puedes hacer nada tú solito? Por eso tengo criados. ¿Y también te limpian el culo? ¿Ahora qué lo dices? Por toda la mugre. Menos mal que no me parezco nada a ti. ¿Y qué lo digas? No hay más que ver los harapos que llevas. Ah, eso me recuerda que tengo que... Comprar hilo. ¿Qué es eso? ¿Un mensaje de su excelencia? Quédatelo. No necesito nada de lo que él anhela. Puede que el mensaje te interese. A ver. Comprar pan. Necesita pan. Ya lo veo. Y tú lo tienes. ¿Y? Vale. No lo necesito. Llévatelo. ¡Mío! Tengo otra nota del gobernador. Esto no me gusta un pelo. Comprar carbón. Eso ya no me hace falta. Todo tuyo. Tienes correo. No, por favor. Comprar agua. ¿Cómo no? ¿A que no sabes qué tengo aquí? Otra nota. ¡Bingo! Comprar velas. Adiós. Velas. ¡Hola de nuevo! Llévatelo todo. Estoy harto. Solo quiero llorar en paz. ¿Qué haces? Dijiste que podía llevármelo todo. Pero esa es la urna de mi madre. Lo siento. Solo hago lo que me pediste. Llévatelo todo. ¡Gracias! 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 Uno siempre debe llevar fuego en su abrigo. ¡Arde pequeña, arde! Según mi libro, esto es un huevo de ornitorrinco de fuego. Uno más para mi colección. ¡Maldición! Y ahora el huevo se ha metido él solito en las tuberías. Tengo que sacarlo de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos amiguito! ¡A proteger lo que es tuyo! Un ornitorrinco de agua. Uno más para mi colección. ¿Qué era eso que no quería volver a hacer con un bote de anzuelos? ¡Meter la mano! ¡Au! 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 ¡No sé yo! ¡Au! 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 ¡Bingo! ¡Un pez cebra! Los ornitorrincos de agua incuban sus huevos en la boca de un pez cebra vivo ¡Vamos bien, Rufus! ¡Claro! Unos cuantos impulsos eléctricos bien dirigidos y el pez volverá a la vida ¡Rufus! ¡Deja de toquetear mis cosas! ¡El generador se está calentando! ¡El flujo de energía se ha disparado! ¡El espacio se está empezando a curvar! ¡Un momento! ¡Venga, pececito! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Está vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rufus! ¡Vale, vale! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Pero ha sido la releche! Debería meter este pez zombi en agua ¡Aguanta, Frankenpez! ¡Aguanta, Frankenpez! ¡Algo se mueve en mi abrigo! ¡Oh, oh! Parece que Frankenpez no se encuentra bien Debería meter este pez zombi en agua ¡Aguanta, Frankenpez! ¡Tengo que darme prisa! Debo llevarlo a algún sitio donde pueda incubar en paz ¡Rufus! ¡Algo se mueve en mi abrigo! ¡Oh, oh! Parece que Frankenpez no se encuentra bien Debería meter este pez zombi en agua ¡Aguanta, Frankenpez! ¡Tengo que darme prisa! Debo llevarlo a algún sitio donde pueda incubar en paz ¡Rufus! ¿Qué haces? ¡No intentes detenerme! ¡Tengo que salvar la vida de un pez! Cría ornitorrinco si te comerán las escamas ¡Imbécil! ¡Saca ese bicho de mi acuario ahora mismo! ¡Ven con papá! A ver... Librerías con puertas secretas para torpes Tirar del libro Tire para abrir puerta secreta ¡Mola! 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 Y luego dicen que no sé nada de pesca Buena idea Ahora solo tengo que fijar el otro extremo para tener una catapulta No ha sido nada Parece un filtro, debe de ser del Pantaestandarte Quiero dejar una cosa bien clara Solo estoy poniendo a prueba la capacidad de succión de este cacharro ¡Qué decepción! Si lo sé, aspiro mi abrigo ¡Exacto! Catapulta cargada y dispuesta Ha llegado la hora ¡Toma! ¡Una parábola impecable! Uh, lo mío con las antenas Es complicado Seguro que puedo usarlo otra vez Dice que tiene solo aquello que necesita Pero sus trastos son bastante inútiles Ven con papá, pato mutante Mira lo que te ha traído papá Rufus Seguro que se puede aprovechar para algo ¿Una red para ornitorrincos voladores? Eh... no Nah, espera, sí Parece la red que sale en el libro de ornitorrincos Menos mal que soy un genio Dejaré el ensayo y error para los mediocres Ven con papá, pato mutante Ya te tengo Puede que solo sea un poco de tierra Pero llevo cosas más absurdas en mi inventario Los ornitorrincos de tierra Incuban sus huevos en tierra escarchada Vamos bien, Rufus ¡Hola, pequeñín! ¡Ey! Tan joven y tan agresivo No será un ornitorrinco de agua Pero el tío sabe nadar Creo que con esto podré liberarlo ¡Ey! ¡Ey! Vamos amiguito A proteger lo que es tuyo Ya pueden borrar este ornitorrinco de la carta Vamos amiguito A proteger lo que es tuyo Vamos amiguito A proteger lo que es tuyo Ya pueden borrar a este ornitorrinco de la carta Ornitorrincos erradicados de la carta Ahora sirven Ratatouille Nadie tiene por qué saberlo Gracias por ver el video